Los hinchas de Jaguares podrán volver al Estadio Jaraguay para apoyar al onceno desde las gradas. Aunque no está autorizado el aforo completo del escenario de acuerdo a los lineamientos de MinSalud, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, indicó que el aforo para el piloto del partido con público, que se realizará el domingo 1 de agosto, será de 2.000 personas. Este próximo domingo que tenemos juego en casa podemos ir a acompañar de manera presencial a nuestro equipo Jaguares, a darle lógicamente apoyo y ánimo. Hay que hacerlo con total responsabilidad. El aforo va a estar aproximadamente para 2.000 personas. Nuestro grupo Heavy ya hizo la verificación y esperamos que los asistentes cumplan con las medidas. El uso del tapabocas es obligatorio. Quien no lo porte no podrá ingresar al escenario, comentó Andrés Silva, secretario general del municipio. El alcalde, Carlos Ordosgoitia, dijo que el equipo de la Secretaría de Salud, Heavy de Planeación y la Estrategia PRAS, ha estado en las calles para combatir el COVID. Estaremos haciendo presencia para darle tranquilidad a los monterianos que asistan, agregó el alcalde. Tras el regreso del público al estadio, el mandatario local afirmó que es un espaldarazo a las cifras que hoy tenemos en la ciudad. La ocupación hospitalaria ha disminuido en casi un 20%. Podemos decir que Montería pasó su segundo pico, pero la pandemia no se ha ido y debemos seguirnos cuidando. Y avanzando en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, expresó Ordosgoitia Sanín. Desde la Secretaría General se reiteró que se adelantan labores de mantenimiento, poda y riego en la cancha de fútbol, en la que se disputará el partido el próximo domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!